Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la Ley 3-2016 de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid atenta contra la libertad e incurre en adoctrinamiento de los niños en las escuelas madrileñas. Esto, señorías, lo ha dicho Vox desde el primer momento y, como no puede ser de otra manera, continúa diciéndolo, porque Vox es un partido de principios y no de oportunismo político. Por eso, como ha dicho mi compañero Fuster, hoy es un gran día. Pero, claro, como dijo Marx, pero no el que le gusta a la izquierda, no, el otro, el que tenía sentido del humor. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Esta ley, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes y mantenida durante años por el Partido Popular, bajo el loable pretexto de luchar contra la discriminación por orientación sexual, ha sido en realidad utilizada para imponer una concepción ideológica de los diferentes modelos de familia y de la sexualidad. Concepción esta que, siendo a científica discutible y discutida, trata de imponerse a todos. La Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y establece, en su artículo 27, la obligación para los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, que los padres son los titulares del derecho fundamental a elegir para sus hijos la formación moral que consideren. Esta neutralidad ideológica ya fue defendida por el Tribunal Constitucional en la primera de sus sentencias relativas a los derechos educativos, al afirmar que el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos no termina con la elección de un centro de enseñanza adecuado a sus convicciones, sino que despliega su eficacia también dentro de la escuela pública. Y señala que esta neutralidad ideológica obliga a los docentes a renunciar a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias. Los derechos y libertades son los límites para el sector público, y entre estos derechos está el de los padres a elegir la formación religiosa y moral que consideren. Señorías, la formación de la conciencia de los menores y la educación moral está vedada, está negada, está prohibida a los poderes públicos. Y esto, claro, no le gusta nada a la izquierda. Pero esto que a la izquierda no le gusta nada, al Partido Popular de la Comunidad de Madrid le ha costado verlo nada más y nada menos que siete años. Y no lo ha visto porque sí, no. Lo ha visto gracias al trabajo y perseverancia de Vox, que hemos ido haciendo los deberes y proporcionando los argumentos desde que estamos en esta Asamblea. Y lo hemos hecho registrando más de 50 iniciativas en la legislatura 12 y 11 y defendiéndolas en pleno y en comisión siempre que se nos ha permitido. Esta ley del Partido Popular, que era arbitraria y liberticida, que nació con el ánimo de perseguir al disidente, no solo violaba, como ya hemos dicho, el derecho a la libertad ideológica, sino también el derecho a la libertad de expresión, como es el hecho de imponer contenidos LGTB a los medios de comunicación e imponiendo nuevas formas de censura con unos códigos deontológicos, como si un Gobierno pudiera imponer, al estilo de una dictadura totalitaria, códigos a los medios de comunicación y lo hacía tanto en contenidos informativos como publicitarios. Prevé la imposición de multas para aquellos que, en uso de su libertad, discrepen de las tesis ideológicas de los influyentes grupos de presión LGTB. Recuerdan al director de un colegio que, manteniéndose fiel a sus criterios morales del centro, de la familia y de él mismo se atrevió a criticar esta ley. La señora Cifuentes, recordemos del Partido Popular, le multó contra el criterio mismo de la Fiscalía y de la Inspección de Educación. Claro que después el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid condenó en sentencia firme a la Comunidad de Madrid por juzgar contraria a derecho dicha multa, teniendo que devolverla y pagar las costas del juicio. Se lleva por delante un derecho tan básico como la presunción de inocencia en otro ataque a la Constitución. Invierte en la carga de la prueba, teniendo que ser el acusado de discriminar a otros por orientación sexual el que presente las pruebas que demuestran su inocencia. Prohíbe las terapias de aversión, y esto es de traca. Las prohíben siendo irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias. Vamos, eso es, que si alguien quiere ser homosexual o trans, todo puentes. Pero si alguien no quiere sentir atracción hacia alguien de su mismo sexo porque no quiere, entonces está prohibido. Está en totalitaria esta ley que hasta para las personas que necesitan de terapias para ayudarles a aceptar su inclinación, la comunidad psiquiatra ha mostrado su preocupación por no saber si el asesoramiento profesional está penalizado o no. Me pregunto si no es constitutivo de una conducta LGTBofóbica negarse a prestar apoyo a una persona LGTB en relación con su orientación sexual cuando esta persona es mayor de edad y lo solicita libremente. Nadie puede imponer a los demás su autopercepción de nada. Por el mismo motivo que puede una persona hacer o sentir lo que quiera en materia sexual respetando, claro está, la libertad de los demás, puede otra persona considerarlo bueno o malo, digno o indigno, aceptable o no. Y además de opinar para sí mismo, esa persona puede expresar su opinión y educar en ella a sus hijos. Porque esto, señorías, forma parte de la libertad de pensamiento y no es discriminatorio contra nadie. Es la consecuencia de una sociedad plural. Este no es un problema catente contra el colectivo LGTB. Este es un problema catenta contra la libertad de los que pensamos que la ideología de género es una falacia. Por eso encontramos personas homosexuales en desacuerdo con esta ideología y personas heterosexuales a favor de ella. Por eso, la derogación de estos artículos no vulnera ningún presunto derecho de los colectivos LGTB y sí evita vulneraciones de derechos fundamentales. Les recuerdo que antes de esta ley totalitaria no había nada que hiciera pensar que las personas LGTB tuvieran que gozar de una protección especial. Igual que no había nada que hiciera pensar que este colectivo disfrutara de menos derechos que los demás, ni que debiera tener más derechos que el resto, como el de entrar en las aulas de nuestros hijos a imponerles su realidad lésbica, gay o bisexual. La izquierda, gran amiga de la manipulación y la mentira, ha estado muy interesada siempre en aumentar la percepción de la violencia sobre el colectivo LGTB. Y con ello conseguir dos objetivos, culpar y anular a quienes les estorban y exigir más recursos para sus chinguitos. Y para ello, nada mejor que el hecho de que sean precisamente aquellos que se ven salpicados de dinero público quienes proporcionen los datos manipulados. Lo que están consiguiendo es que las personas que con lógica pensaban que los homosexuales debían de convivir en condiciones de igualdad con el resto, generen sentimientos negativos hacia ellos por haberse querido aprovechar de su situación y haber pretendido tener unos privilegios en detrimento de los demás. Eso es lo que acaban consiguiendo. Y si acaba existiendo mayor homofobia y transfobia que antes, la culpa solo será de ustedes. Y hablando de agresiones, Vox condena, siempre lo ha hecho. Las agresiones de odio, por cualquier motivo personal, incluida la identidad sexual, y nunca ha instado la violencia. Pero nuestros compañeros de bancada no funcionan así. Vox ha sido y sigue siendo víctima de agresiones por odio ideológico y aquí la mayoría calla. No vengan a dar lecciones de nada y den ejemplo cuando este partido sufre los continuos ataques de los totalitarios. Ya nos habría gustado oírles decir algo cuando fuimos atacados en Vallecas, por ejemplo. Pero claro, ¿cómo iban a decir algo si fue la ultraizquierda con miembros del Departamento de Seguridad de Podemos los que tiraban piedras y ladrillos a los simpatizantes y políticos de Vox y a la Policía Nacional también? En fin, señorías, volviendo a la proposición de Deley, finalizaré con nuestra postura. Desde que Vox llegó a esta Asamblea no cejamos en el empeño de derogar la ley contra la LGTB-fobia mientras contemplábamos cómo el Partido Popular daba largas una y otra vez. Hoy comenzamos a ver la luz al final del túnel, por lo que votaremos a favor de algo que es, desde el principio de los tiempos, absolutamente nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Lavín, bravo por su discurso y bravo por su tono, pero entenderá que cualquiera que le oiga hablar y no sepa de qué va esto pensará que es que estas leyes de las que usted ha hablado las aprobó la izquierda sin contar con su apoyo. Es nada más lejos de la realidad. ¿Y sabe por qué pasa eso, señora Lavín? Ya se lo dije un día. Por la tibieza en la que están todos ustedes instalados. Cuando no hay principios, cuando ninguna acción es buena o mala en atención a la verdad, ocurre esto. Señor Rivero, lo primero que quiero decirle es que no voy a hacer como ustedes, que lanzan calificativos a sabiendas de que son falsos, solo porque creen que van a obtener un rédito político con ello. Yo no le voy a decir a usted que es un machista. ¿Sabe por qué? Porque creo que no lo es. Pero lo que sí que le voy a decir es que usted es una persona con muy poca educación y que las mujeres de este grupo seguimos esperando sus disculpas por haber dicho en esta Cámara que sin las políticas de cuotas la inmensa mayoría de nosotras no seríamos diputadas. O por insinuarle a la señora Lavín el mismo día que a otras personas le hacen los discursos. Y le voy a decir otra cosa. Mire, a nosotros es que no nos importan en absoluto sus preferencias sexuales. Es que no nos interesa en absoluto contar las nuestras, ni creo que le deba de interesar a nadie. Dejen de dividir a la población entre las personas que sienten atracción hacia personas de un sexo o hacia personas de otro. Porque puestos a dividir lo podrían hacer por las personas a las que les gusta la lectura y a las que no. Pero es que son ustedes muy pesados. Es que son ustedes muy pesados con sus gustos sexuales. Resuélvanlos en sus casas y vengan a la Asamblea a hablar de las cosas que realmente les importan. A los madrileños y a los españoles. Que además le voy a decir una cosa. Está usted tan empeñado en hablar de su condición sexual que va a parecer que el que está ahí por política de cuotas es usted. Señorías de Más Madrid, entiendan que Vox no está en contra de las personas LGTB, porque no está en contra de nadie. Está en contra de la injusticia y el adoctrinamiento. Y los que están, para empezar, en contra de la vida son ustedes, que promueven el mayor de los crímenes como es el de matar a un niño en el vientre de sus madres. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.